Un poquito más, un poquito más Hace cuatro años Y de tercera porque no alcanzó a jugar en primera vez No, o sea, primero mérito para él jugar Champions, primero Y después hacerle un gol a Larsen No, y haber dejado en la banca a Angelo Lundega Lo único que le falta es hacer un doblete en el Allianz Arena al Bayern Múnich Escribir un libro y plantar un árbol Bueno, anotó el segundo gol Sí, eso ya está temblando Está temblando Está temblando bastante fuerte Fuerte el remezón, tranquilidad muchachos Tranquilidad Está teniendo lugar un movimiento telúrico en este momento Bastante fuerte Acá debe ser bastante fuerte Estamos en el primer piso Y sigue temblando Ya, está pasando, tranquilidad nomás Sí, bastante fuerte Veamos qué es lo que está pasando En todo esto, si hay alguna otra situación De alguna información importante Porque sigue, ¿eh? Sigue, sigue Ahí, es terrible Está, hay noticias Podemos conectar con 24 horas ¿Qué es lo que está pasando? Porque está en estos momentos También registrando su movimiento telúrico Bastante fuerte en todas las zonas centrales Escuchamos qué es lo que está ocurriendo En estos momentos Faltando cinco minutos Estamos amigos Escuchamos, escuchamos Vamos con Jan Jaquiti Vamos con Jan Jaquiti Bien, Eduardo En estos momentos Nosotros nos encontrábamos en la ramada oficial Atento La inauguración que iba a ser La de los Diablos Rojos En la comuna de Concon En estos momentos Nosotros nos encontramos En el sector contero de Concon Lo que es presenciando este sismo De gran magnitud En estos momentos No tenemos mayor información Sobre la intensidad Lamentablemente De este sismo telúrico Que ha mantenido a las autoridades Sobre alerta Ahora Carabineros También va a tratar de mantener Va a tratar de contener La situación en este sector Debido a que aún se registra Un sismo bastante fuerte Nosotros estamos tratando De evacuar del sector De dentro de la ramada De los Diablos Rojos Para poder Obviamente Tener los resguardos correspondientes Y necesarios Nosotros nos estamos acercando Para poder conversar Con las personas O también con alguna autoridad Con la que podamos Hablar alguna conversación En estos momentos Estamos siendo evacuados De lo que es el interior Desde la ramada oficial De los Diablos Rojos En la comuna de Concon En donde se registró Bastante fuerte Este sismo Es un lugar cercano Muy muy cercano A el mar obviamente Y nosotros tenemos Que tomar los resguardos Correspondientes A lo que en estos momentos Corresponde Este sismo bastante fuerte Que se sintió En el sector centro Nosotros estamos viendo La posibilidad De poder conversar Con algún sistema De medicina